Continuando con la orden del día, iniciamos con el programa académico. Tenemos el gusto de tener como ponente a uno de nuestros patólogos clínicos más distinguidos, el doctor Pablo Rafael Rivera Hidalgo. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es patólogo clínico certificado, maestro en bioquímica, profesor invitado del taller de actualización en bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM y tiene una larga trayectoria académica. Lo conocemos ampliamente y es un honor que nos pueda compartir esta conferencia. El tema es regulación de la expresión génica y carcinoma de colon. Por favor, doctor Rivera, muchas gracias. Pues, muchas gracias a la directiva, a la mesa directiva que me hicieron el favor de invitarme. Yo voy a abordar el tema sobre la regulación de la expresión génica. Y una de las aplicaciones, como se determina actualmente a través de epigenética, el cáncer de colon. Hay varios trabajos o quizás, digamos, abundantes trabajos en la literatura que apoyan las bases epigenéticas como algo importante en la salud y en las enfermedades que se padecen. Por ejemplo, si recordamos un trabajo publicado en 1993 que se refiere a los indios PYME. Estos indios PYME que se dividieron tras la guerra que nos hicieron favor de hacer los Estados Unidos modificando nuestras fronteras, pues parte de estos indios PYME se quedaron en Estados Unidos y parte en la frontera con México. Bueno, los que se quedaron en Estados Unidos, se da el caso de que tienen la incidencia más alta de diabetes conocida. En cambio, los indios PYME que se quedaron de este lado de la frontera con México, pues no, no padecen la diabetes. Padecen, pero la misma proporción que la mayoría de la población, quizás menos. Obviamente que el estilo de vida, la dieta y el ejercicio, allá los indios PYME en Estados Unidos están en reserva y se dedican a administrar casinos, ese es su trabajo. De tal forma que esto explica que tengan una incidencia tan grande de diabetes. Otro hecho es, por ejemplo, la gente, la población china que emigra a Estados Unidos o a Canadá, pues en la segunda generación, con el tipo de dieta que cambia, consumiendo alto contenido en grasas, hamburguesas y todo lo que sabemos que se consume por allá, ya tienen la misma frecuencia de enfermedades que tienen que ver con la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. De ahí que, obviamente, la epigenética, que tiene que ver con la expresión de los genes a partir de la dieta y el estilo de vida, pues es una realidad. Vamos a referirnos entonces… Voy a… Voy a… Perdón. Este… ¡Guau! Bueno, el cambio de diapositivas… No sé dónde se haga, doctor Canseco. Bueno… Sería aquí. 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 Este, ¿yo lo hago? Si quiere que lo haga, hermano. Sí. A ver, es aquí, ¿verdad? Ok. ¿Usted lo hace? Sí, yo lo hago. Con gusto lo puedo hacer. Sí. Este… Bueno, si usted lo quiere hacer, por favor. Doctor, por favor. Sí. Me ayuda. Ah, bueno, no, no, no. En la anterior. Ok. Así pues, tenemos la definición de la epigenética como las características fenotípicas heredadas a través de la modificación de uno o más de los genes sin que se impliquen cambios en la secuencia de bases en el DNA, como ya lo hemos manifestado en el caso de los indios PyME y de otras poblaciones que, sin cambiar la secuencia de bases, pues ahora tienen modificaciones. La siguiente, por favor. Para tener una idea de cómo están conformados el DNA dentro de la célula, tenemos un esquema de este señor Felsenfeld, publicado en Nature, el volumen 421, y así se encuentra, por ejemplo, lo más simple que es la doble hélice de DNA, la cual a través de agregados de nucleosomas, nucleosomas, que son las partículas más… estas bolitas que están aquí, son los nucleosomas, nucleosomas, se van agregando y forman un agregado de nucleosomas conocido como solenoide, ¿verdad? Quizás la expresión de los genes se lleve a cabo en esta estructura conocida como collar de perras. Así pues, se van así complicando, se van agregando hasta llegar al cromosoma en metafase, que es un cromosoma bastante comprimido y que constituye, pues, uno de los muchos, de los 23 pares de cromosomas que se encuentran en la célula. Este es un modelo del nucleosoma formado, como ya veremos, por cuatro pares de histonas y envuelto por DNA. La siguiente, por favor. Aquí tenemos a la estructura que ya habíamos referido, la fibra de 30 nanómetros, conocida como collar de perras, ustedes se acuerdan, este, el solenoide, que tiene, visto a, que tiene 30 nanómetros, y es una estructura que se puede analizar a través de, de esta estructura que se llama collar de perras. Y aquí está, esquemáticamente, el solenoide formado por seis nucleosomas que se unen y, este, como podemos ver aquí el solenoide, digo, perdón, el nucleosoma, está formado por, por las, este, las histonas, las cuartas pares de histonas, que analizaremos más adelante. La siguiente, por favor. Los procesos que se llevan a cabo dentro de la célula y que, 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 obviamente, todo el mundo conocemos, este, empiezan, desde luego, con la transcripción, que es la copia de una parte del DNA, pues, que tiene que ver con los genes, o el gene que se vaya a, a transcribir, ¿no?, y que, este, lo hace a través de una enzima, por medio de una enzima llamada RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa copia al, a la hélice molde, que nos sirve para, para formar el RNA mensajero, o pre-RNA mensajero, que, posteriormente, se va a, a, a modificar perdiendo parte de, de su estructura y llegando a tener el RNA mensajero ya maduro, ¿no?, el cual, este, atraviesa el núcleo para llegar a, a los ribosomas, y es ahí donde se lleva a cabo la transducción o la síntesis de proteínas a, a, a través del RNA de transferencia que transporta cada uno de los aminoácidos. Y así tenemos la, la formación de proteínas. La siguiente, ¿no? A, un esquema para determinar cómo trabaja la RNA polimerasa, este, por ejemplo, se conoce que en el DNA existe una, una estructura llamada promotor. Promotor que es la secuencia de bases a donde se inicia, la copia de la, de una de las dobles hélices, la red a molde, a través de la RNA polimerasa. De tal forma que, pues, en el siguiente paso, se forma la burbuja de transcripción y, finalmente, la, la polimerasa, este, copia una de las dobles hélices y, finalmente, este, sigue después una elongación del, del RNA, ¿verdad? Primero, tenemos ahí una región híbrida de RNA-RNA y, finalmente, pues, la hebra que lleva el mensaje genético, conocida como RNA, hebra de RNA completa, ya que lleva la información para que pueda llegar a los, a los ribosomas y ahí se establece la, la transducción del mensaje genético. Así. Aquí en esta estructura, bueno, pues, se tiene un esquema de la RNA polimerasa, ¿verdad? Constituida por varias unidades, la unidad omega, la unidad beta y la unidad alfa. Este, aquí, dentro de esta estructura se encuentra el DNA, ¿verdad? Bueno, aquí estaría el promotor a donde se empieza a sintetizar este, el RNA para formar, como ya vimos, el RNA mensaje genético. Ah, siguiente, por favor. Ah, sí, sí, este, entonces, este, la, la estructura de la cromatina que nosotros sabemos que está formada por los varios nucleosomas que se agregan, se tiene, por ejemplo, una cromatina comprimida que es difícil que se, que se, que se copie, ¿verdad? Y se necesitan, se necesitan activadores que vayan a relajar esta cromatina para que se pueda efectuar la transmisión, la transcripción del mensaje genético y así se pueda sintetizar el RNA mensajero. La siguiente, por favor. Bueno, este es otro esquema en donde vemos cómo se distribuye este, los diferentes, las diferentes estructuras que tienen que ver con la transcripción del mensaje genético. Este, este sería el promotor, este, llamado aquí el elemento core, bueno, bueno, este, elementos del core o promotor, ¿verdad? Entonces, dentro de este, esta estructura están factores de transcripción, polimerasa, las diferentes polimerasas, factores de transcripción, pero además están, se encuentran potenciadores o silenciadores de el mensaje que se va a transcribir, este, y que van a regular la expresión de los, de los, de los diferentes genes, de los genes que se encuentran, este, para transcribirse. Bien, se sabe pues que la metilación de un, del DNA en sus bases citocina, osfato guanina, que es el par de bases que se pueden metilar, esta sería la metilación de, de este par de bases, y aquí sería pues, ah, el par de bases no metilados. La metilación se expresa como, como algo que va a bloquear la transcripción del mensaje genético. Obviamente que, que cuando a la célula le interesa guardar, no expresar ese mensaje, pues entonces se, se lleva a cabo la metilación de las, de la base de citocina, citocina en el carbón 5. Y, este, y en ocasiones basta una sola base de citocina para que se bloquee la expresión del mensaje genético. Así pues, este, metilación la debemos de entender como algo que va a bloquear la expresión de la, del mensaje. Así es, por favor. Este, un ejemplo de, de cómo se, se regula la expresión del mensaje genético es a través de un mecanismo que se llama impronta, impronta genómica o impronta génica, este, a través de la cual, por ejemplo, el alelo, de los dos alidos, el alelo materno y el alelo paterno, nada más se debe expresar uno. De tal forma que, que a través de mecanismos como la instalación de esta proteína CTSF, se bloquea la expresión en el alelo materno y solamente se expresa el gene, este, que lleva, el alelo materno, este, paterno, el alelo paterno, este, porque este, este gene llamado, este, factor de crecimiento de la insulina es importante, sobre todo, en las etapas iniciales de la embriogénesis y otras proteínas. De igual forma, se tiene, por ejemplo, la represión de genes, por ejemplo, como la, los retos de proteína, el antígeno carcino y cronario, a través de ventilaciones, como aquí se puede ver, ¿verdad?, que solamente se expresan en la etapa embrionaria, pero en la edad adulta, pues ya no, no, no se expresan, salvo en pequeñas, muy pequeñas concentraciones. Aquí tenemos, este, un esquema en donde ponemos de manifiesto cómo se metila, cómo se metila la, la, el, el par citocina guanina, ¿verdad?, aquí, este, a través de, de, la agregación a la, a la cadena de DNA de grupos metilo, aquí vemos a la citocina no metilada y la citocina metilada en el carbono 5, ¿verdad?, de tal forma que, que cuando, esta, cuando se da el caso de una represión estable, aquí tenemos el caso de, de la formación de una estructura llamada heterocromatina, heterocromatina que es una, una cromatina muy compacta y que no permite la, la expresión de los genes. A través de, es decir, este, cuando la célula ya tiene, ya está en la, la fase adulta, o sea, vamos a suponer una célula hepática que tiene ya la, la estructura de que contiene ya metilaciones en determinadas citocinas, cuando sucede la, la mitosis de esta célula, entonces, este, al formarse la, las dos células hijas, ¿verdad?, las dos, este, estructuras a través de la división de la mitosis, hay una metilación a través de la DNA metiltransferasa para que se establezca la misma estructura que la, la célula inicial, ¿verdad?, con dos metilaciones, como se puede ver aquí, y aquí en las células hijas, ya con la, con las dos dobles séries, ya se tiene la misma información. Bueno, y ¿cómo nos llegan los grupos metilo?, ¿cómo nos llegan a través de qué?, bueno, pues a través de la dieta, a través de, sobre todo de la dieta y el ácido fólico, por eso, este, recuerdan ustedes que a la mujer, a la persona embarazada, se le recomienda que tome ácido fólico para combatir la, la posibilidad de la espina víctima, ¿verdad?, de tal forma que, que esta, este folato, a través de, de transformaciones, llega a tetra hidrofolato y que va a ser percursor de la metionina, la metionina que llega a ser la S-adenosil metionina, que es la parte activa de la metionina, y esta va a metilar el DNA de acuerdo a las necesidades de la célula, dejando la, esa erosil, homocisteína, de tal forma que es importante que nosotros, este, recibamos con la dieta, ácido fólico, pues a través de, de, verduras, a través de, de la alimentación, o los celos que tiene, ácido fólico, la siguiente, bien, este, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que, realmente, se llevó a cabo esta ventilación?, bueno, pues a través de, de estudios, que, llevan a cabo a través de microchips, como aquí se puede ver, a través de la, de la polimerasa, tenemos la dieta y el, y el medio ambiente, eh, que van a ventilar, a, al DNA, y se, esta, estas cerres, reciben, y se, se, se establece una, 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 un récord, o sea, se, se, se manifiesta, pues aquí en el, en el, en el, la molécula DNA, que se recuerda, después, en las varias divisiones de la célula, que, realmente, se revela, a través de estudios de laboratorio, que tienen que ver con la, este, el análisis de los microchips, como aquí se pueden ver, este, bien, además, entre las ventilaciones, que tienen que ver, con la represión, y la regulación del mensaje genético, tenemos también, a la parte final, de las, cuatro estonas, que constituye, eh, el cromosoma, de nuestras células, H3, H4, H2A, y H2B, ¿verdad? De tal forma que, que, este, las, asetilaciones, y las fosforilaciones, en la, parte final, de las, de las, de las estonas, ¿verdad? Tienen que ver con, su, activación, la inhibición, la inhibición de la, de la, del mensaje genético. Por ejemplo, ya lo que hablemos en una tabla, cómo van a participar, aquí están, por ejemplo, serina, este, es, licina, las letras K, representan las licinas, serina, y, la letra R, representa la, la alginina, para, bueno, para facilitar, la, el, el esquema, o sea, la información. La siguiente. Bien, aquí, este, en este esquema, vemos, cómo el nucleosoma, en la parte final, se encuentra, en la parte final de las, histonas, se encuentran, las estructuras a que me referí, ya sean, ventilaciones, asetilaciones, este, fosforilaciones, y, y que van a intervenir, en la transmisión del mensaje genético, o sea, en la regulación, en la regulación del mensaje genético, ¿verdad? Este, aquí tenemos, por ejemplo, la, la, cómo se, se envuelve el DNA, en el nucleosoma, ¿verdad? A través de, de los, 147 pares de bases, y un fragmento de este DNA, que sirve como fragmento de unión, para unir, a los, nucleosomas, que son las estructuras más, simples, que forman, los, el cromosoma. Este es otro esquema, en donde, podemos determinar, la, las diferentes, histonas, dos, a, los, B, H3, y H4, con las, este, con las varias, este, metilaciones, acitilaciones, fosforilaciones, que tienen que ver, pues, con la, con la regulación, porque también participan, en la transmisión del mensaje genético. Así. Vieron, que tienes, por ejemplo, aquí en esta tabla, eh, la histola H1, a través de la, fosforilación, eh, participan, en la condensación, de la cromatina, y represión, en cambio, la uvititinización, que es una molécula, llamada, uvititina, participa, en la activación, transcripcional, tenemos, la, la 2A, la 2B, que también, este, mantienen, o hagan, contendan acitilaciones, fosforilaciones, eh, y diferentes, acitilaciones, y metilaciones, que tienen que ver, con la, activación, o la, remodelación, de la cromatina. de tal forma, pues, esto es lo que tenemos. Bien, a través de, de, la, de la, vida de una persona, ¿verdad? a través de, 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 de la edad, a través de los años, se tiene las, el efecto que tiene, la, parte genética, la genética, que afecta, sobre todo, la secuencia, del DNA, ¿verdad? este, a través de mutaciones, de lesiones, amplificaciones, o transducciones. En cambio, la epigenética, tiene que ver con, con, este, modificaciones, post-reduccionales, de histonas, ventilaciones del DNA, RNA, no modificantes, y, y bueno, el núcleo. Esto, desde luego, va a, 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 a ocasionar, pues, este, efectos sobre la memoria celular, la herencia genética, la impronta genómica, que ya me refería a ella, y, la programación de células troncales, ¿verdad? Sobre todo, eh, en las etapas de biogénesis, se lleva a cabo una, represión de muchas genes, que no deben desprezarse, en la edad adulta. Y, y, desde luego, la reparación del DNA celular, la sedicencia, y el envejecimiento. Bien, este, aquí tenemos también, otro esquema, que nos habla de la, de cómo se lleva a cabo, la, metilación, del, del DNA, a través de, de la DNA metiltransferasa. Esta sería, una estructura, donde sí se puede llevar a cabo, la transcripción, en cambio, cuando se, surgen metilaciones, van a bloquear, la, expresión, de los genes, la transcripción, del mensaje genético, y, dan lugar, a una estructura, compleja, ¿verdad? de, a través de, de las, diferentes, proteínas, que van a bloquear, este mensaje. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, este, algunos genes, que participan, eh, que se, encuentramente, que se, encuentran, frecuentemente, intermitilados, en el cáncer de próstata, por ejemplo, ¿verdad? Y así, este, tenemos, los diferentes genes, o vías metabólicas, la función que desempeñan, y la frecuencia de ventilación, así, eh, con las mutaciones de transferasa, que es un, es una, es un, una, un gene, que sintetiza esta, esta estructura, y que sirve para, como protección celular, cuando, se metila, entonces, pierde la función, y ya no, realiza, esta función, de protección, protección celular, y así, las demás, este, estructuras, eh, también, cuando se metilan, van a, a modificar, su función, eh, dependiendo de, del porcentaje, de ventilación, ¿verdad? Hay genes, por ejemplo, que son supresores de tumores, como el P53, que conocemos, todos, eh, todos estos son, supresores de tumores, y que, cuando se encuentran mitilados, pues, entonces, ya pierden esa capacidad, de suplir, de ser supresor de tumores, y se manifiestan, la formación de, de estos genes, que dan lugar, a la, a la formación de tumores, y también, algunos receptores, para andrógenos, estrógenos, en fin, la siguiente, por favor, la siguiente, aquí, otros, otras estructuras, como, el inhibidor disular, de metalofroteínas, también, supresor de tumores, y que, cuando se encuentra, este, metilado, pues, pierden su función, realmente, esto, sería como, una aberración, de la, de la ventilación, aberración, de las, de las ventilaciones, porque, van a ocasionar, la supresión, este, la, van a modificar, la función, de estos genes, que llevan a cabo, sobre todo, regulación, y supresión, de tumores. Este, en este esquema, se pone, de manifiesto, como, en la etapa, de la infancia, en la infancia, predomina, la, carga genética, sobre todo, en cambio, la, la carga, epigenética, adquirida, pues, no, no se pone, de manifiesto, en cambio, cuando ya, la persona, llega a la edad adulta, o ya se encuentra, este, arriba de los 70 años, 60, 70, pues, entonces, la carga epigenética, es la que predomina, sobre la, la carga, la hereditaria. Bien, como un ejemplo, como un ejemplo, de la, de la utilidad, de la, medicinación, que, que podemos, emplear, en el laboratorio clínico, para detectar, este, una de las principales, enfermedades, que afectan mucho, a la población, como el cáncer, como el tal, entonces, este, pues, vamos a revisar, qué métodos hay, para detectar, en forma temprana, este cáncer, muy importante, para nosotros. La siguiente. Como sabemos, el cáncer colorectal, pues, tiene diferentes estadios, y, a través de, de la modificación, de las, estructuras, de las células, tumorales, se, se van a, a establecer, hasta la etapa 4, del carcinoma de colon, y es cuando, surge la, la liberación, la, 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 la invasión a otros órganos, ¿verdad? Y, este, y, entonces, fue, es la etapa en donde, pues, ya la, la curación es más difícil, el tratamiento es más difícil. Entonces, este, se tiene, por ejemplo, el conocimiento de que, el cáncer colorectal, pues, es, mucho más, más frecuente, arriba de los 50 años, quizás, yo diría, arriba de los 70 años, sobre todo, este, cuando hay, un familiar, de primer grado, pues, también, aumenta el riesgo, o, cuando hay, otra causa, el tratamiento, también, el riesgo, es, diez veces, mayor. Este, este, cáncer colorectal, como aquí se puede ver, este, no se pueden ver aquí, este, donde está, en su etapa regional, donde está, en su etapa, eh, dependiendo, dependiendo, pues, de, de la etapa en que se encuentre, ¿verdad? Va a tener mayor o menor, ya sea, aquí se puede ver, este localizado, o cuando ya esté, difundido, ya, en una región del colorectal, o se encuentre, ya distante, ¿verdad? Son las etapas, donde se puede establecer, el diagnóstico. La, forma de determinar, la, el cáncer del colorectal, pues, bueno, existe diferentes, eh, métodos, eh, y, nos vamos a ver, mirar a ellos, a través de las siguientes, transparencias. Así es, por ejemplo, por ejemplo, la técnica más usual, pues, es la, la sangre oculta en heces, y es de bajo costo, pero no es específica, para la vida humana, de tal forma que la dieta, influye mucho, en la, este, tiene que aguardar una dieta adecuada, porque si no, pues no sirve de nada. este, la prueba, eh, inmunoquímica, la prueba inmunoquímica, también es de bajo costo, y, este, quizás sea, una de las pruebas más efectivas, como vayamos, más adelante. este, tenemos a la, coronografía, que es no invasiva, y a la sinimodoscopía, que requiere sedación, y que, bueno, ya, este, se debe de realizar, cuando ya se tiene, cierta, idea, de que, de que se, se tiene, la alcance de colon, ¿verdad?, para verificar, verificar, que sí, este, se está, presentando, este, este problema. Aquí tenemos, por ejemplo, las, las pruebas, para la detección temprana, está la suerte por teneses, eh, las reacciones de, peroxidasa, o allá con insilina, que detecta el grupo M, este, que tiene una pobre sensibilidad, y que requiere restricciones, a la dieta, y medicamentos. La siguiente. En cambio, esta prueba, que se conoce como Ischul, es una prueba inmunoquímica, para la detección de globina, globina y meses, y obviamente, ya no requiere, de dieta, ni de preparación especial, porque lo que va a determinar, es, la, la globina, de la hemoglobina. Así, este, se tiene, pues, una comparación, de la, prueba Ischul, que es la prueba, inmunoquímica, que detecta la globina, de la, exclusivamente la globina, comparada, bueno, con la sangre, polteneces, que determina, pues, la presencia del grupo E, pero que se ve afectada, por carnes rojas, vitaminas, algunas frutas, y, bueno, otros, este, alimentos, que van a afectar, la sangre, la sangre, Ischul, es una, prueba, que es muy fácil, de, llevar a cabo, este, realmente, lo único, que se necesita, es, depositar, una pequeña muestra, de materia rical, en una, este, pues, un dispositivo, que ya, se le da, el laboratorio, al paciente, para que deposite, allí, su muestra, y, y a esto nos va a servir, para, para analizar, la presencia, de globina, por métodos, inmunológicos, la síntoma, y aquí, por ejemplo, este, pues, se hace una, una propaganda, de este método, que, detecta, el 86% de los casos, ¿verdad? Y, este, y bueno, pues, creo que, es una, una buena prueba, ¿verdad? La siguiente, por favor. En cambio, hay otra prueba, llamada, Colobantash, y que, tiene que ver, con la determinación, de, una, de una proteína, llamada, septina, como vemos, más adelante, y que, ya se hace en sangre, se toma, una muestra, de 8, de 6, de sangre, y entonces, de allí, la siguiente, la siguiente, este, ¿sí, bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es la siguiente? Sí, aquí tenemos, la, la presencia, de la septina 9, la septina 9, vitilada, una, prueba basada, en sangre, para cáncer, colorectal, ¿verdad? entonces, la, el laboratorio, ha desarrollado, una prueba basada, en la, epigenómica, de este marcador, llamado, septina 9, esta septina 9, es un, es una, es un gen, que tiene que ver, con la sucesión, de tumores, que tiene que ver, con el ciclo celular, pero cuando, se encuentra, metilado, pues ya, pierde, esa capacidad, y, nosotros lo encontramos, en sangre, ya, este, metilada, y, y, en sangre, lo que vamos a, a determinar, es la septina 9, metilada, ¿verdad? para determinar, el cáncer colorectal, la siguiente, la siguiente, la siguiente, bien, la, la, metilación del DNA, este, quizás sea, uno de los, este, fases tempranas, de los cambios, que se llevan a cabo, en el cáncer colorectal, aquí se puede ver, las células normales, y como se van, modificando, a través de la, de, la formación, del adenoma, y luego del carcinoma, bueno, y este, se pierde, por ejemplo, la, la función de estas, de estos, giles, E53, cargadas, y, FSC, que, sufren mutación, o de lesiones, y que, por tanto, pues, este, se llevan a cabo, la, la, la formación, del, del, del ser, el córrectal. La siguiente, bien, este, como ya explicábamos anteriormente, la ventilación del DNA, se lleva a cabo, pues, la citosina, número, 5, verdad, este, para llevar a cabo la ventilación del DNA, si esto, tiene que ver con la, con la septina, entonces, la, la septina, no se va a poder expresar, y, eh, no va, perdón, no va a cumplir con la función, de ser supresor de tumores, ni participar en el ciclo celular, y se libera la sangre, como una, proteína, este, metilada, que es lo que nosotros vamos a determinar. La siguiente, bien, este es, este, el diagrama del flujo, que, que tenemos nosotros, para determinar la, la presencia, de, de, de septina, septina 9, a través de, por ejemplo, se conecta la muestra, este, se separa, este, la, la muestra, el, el plasma, o el, el suero, si lleva a cabo una extracción del DNA, además, se trata, esta extracción del DNA, con bisurgito de sodio, este bisurgito de sodio, tiene como función, metilar, todas las citocinas, que, perdón, perdón, este, transformar las citocinas, que no están metiladas, en, uracilos, de tal forma, que solamente nos quedan, las citocinas metiladas, eh, anteriormente, el tratamiento con bisurgito, y así tenemos, los, las diferentes, eh, formas de septina, que se van a determinar, a través de la, de la, de PCR, y se van a analizar, posteriormente, ¿verdad? este, obviamente, que, que también, se llevan a cabo, discusiones, para llevar a cabo, una mejor, demostración, de la presencia, de esta, de esta molécula, de sergina 9, la siguiente, por favor. Bien, este, en esta estructura, se pone, manifiesto, la, la presencia, de sergina 9, vitilada, que, esta parte superior, la siguiente, este, la siguiente transparencia, por favor, ah, este, detecta solamente, el cáncer coronel, la siguiente, por favor. Bien, en esta, en este trabajo, que, se, se, copió, de la literatura, en donde, se pone, manifiesto, como, la presencia, de sergina 9, en la célula normal, este, la, el cáncer colorectal, la etapa 1, la etapa 2, 3 y 4, ¿verdad? Y, y, esta, línea roja, representa, la, cantidad, de septina, vitilada, que se encuentra, entre las, estas diferentes etapas. Obviamente, que, si ya se, se tiene, el análisis, de, del cáncer colorectal, en el tata 4, pues, entonces, es muy abundante, la presencia, de la septina vitilada. Bien, la septina 9, se ha identificado, sobre el 90% de los tumores, de cáncer colorectal, y, es miembro de la familia de las septinas, ¿verdad? la cual, la cual es una guanocina tri-fosfatasa, GTPA, guanocina tri-fosfatasa, unida a proteínas. Y, este, y bueno, como ya les había explicado, esa septina, participa, en diversos procesos celulares, como el ciclo celular, y, este, en cambio, pues, cuando se encuentra vitilado, ya no se, ya no lleva a cabo, estas, estas varias funciones. La siguiente, por favor. Bien, este, en estos siete estudios realizados, se puede ver, cómo, después de analizar, este, estos miles de casos, se tuvo una sensibilidad, para septina vitilada, de 69%, y un 89%, bueno, 89, 92, 90, defendiendo de los, de los estudios que se llevaron a cabo. Este, o sea que, tiene una, especificidad muy buena, para, solamente, detectar aquellos pacientes, que tienen septina, y no los casos normales, entonces, es una especificidad bastante alta, la cintura. Y aquí se tiene, pues, este, la prueba llamada, colobantaz, que, se puede hacer, en el laboratorio, eh, y que, eh, a la extracción del DNA, en la etapa uno, bueno, la cantidad de septina, es más baja, hasta llegar, a una etapa, muy avanzada, ¿verdad? y que, la sensibilidad, la sensibilidad, y la especificidad, será mucho mayor. La siguiente, creo que es la última. Entonces, este, tenemos aquí, este, el cáncer colorectal, este, a través de la, sensibilidad, de diferentes pruebas, esta colobantaz, de los laboratorios, cuáles, pues, este, eh, unas sensibilidades, de 80, el 70%, y una especificidad, de 80, el 80%, versus otras, otras pruebas, por ejemplo, Procorro, que también se encuentra, en el mercado, y otras, la, 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 el DNA, en materia africana, también, la prueba, y la neuroquímica, y en fin, que ya hemos realizado. La siguiente, por favor. Creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Porque no veo a nadie que levante su mano. ¿No? A ver, doctor. Sí, maestro, la pregunta sería, si hay alguna relación de alfa-fetoproteína, con este marcador, y la otra, si sirve para el tumor hist. ¿Para el tumor qué? El gastrointestinal, es troma. Ajá. Este, pues no, doctor, porque, este, el alfa-fetoproteína, este, si recordamos, nos sirve para detectar el cáncer de testículo, sobre todo, ¿verdad? y, este, son marcadores tumorales que se expresan en la célula cuando esta tiene alguna, este, cuando sufre la, regresa a su etapa embrionaria, ¿no? O su etapa inicial, como es el caso de los tumores, este, pero esta septina realmente no, esta estructura se pone de manifiesto en la célula como, como algo que resulta de, la presencia del cáncer de colon, ¿verdad? Como algo que esta septina no emitilada va a ayudar a la presentación del cáncer de colon. Eso es la, lo importante. Sí, gracias. Doctor Rivera, para agradecerle su, clara y, y, y bonita participación y comentar que el cáncer colorectal actualmente se está posicionando en las políticas públicas de salud y hay un programa actualmente que invita a los, a las personas mayores de 40 años a practicarse anualmente al menos una prueba de sangre oculta en heces como prueba de tamiz porque se ha identificado que realmente son pruebas adecuadas y que nos pueden detectar en etapas iniciales los cánceres colorectales. Muy bien, muchas gracias doctor Canseco. Sí, la verdad es que es bien importante, sin embargo, este, pues, yo que ya tengo 78 años, como que no llevo a cabo ese, esa prevención, ¿verdad? Pero lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, muchas gracias. A nombre de la Asociación Mexicana de Patología Crínica agradecemos a uno de nuestros socios distinguidos su brillante participación, doctor Rivera, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 El siguiente punto de la orden del día son los asuntos generales. ¿Alguno de los asistentes tiene algún asunto general que tratar que quisiera compartir? Por mi parte, tengo dos que quiero, dos comunicados. Uno, que es la convocatoria para el proceso de recertificación de los patólogos clínicos 2013. Ya se iniciaron los trámites y la fecha límite para entrega de documentos es el primero de septiembre del 2013. Para aquellos patólogos clínicos que estén en esta situación, las sugerencias que ya inician su procedimiento ante el Consejo Mexicano de Patología Clínica. Los que deseen, ya sea que nos dejen su correo y les enviamos la convocatoria o bien les hacemos llegar un fax para que tengan ahí la información. Otro punto que quiero comentarles es que, como ustedes saben, en México nuestro país fue designado, elegido como sede del Congreso Mundial de Patología, el cual se va a llevar a cabo en el año 2015 y lo organiza la Federación Mexicana de Patología Clínica. Si alguno de ustedes desea postularse como candidato para integrarse al Comité Organizador, les pediremos que, por favor, dejen sus datos con nuestra asistente, la señora Leticia Encarnación, para considerarlos y elevar la propuesta ante Federación para que puedan participar activamente en este evento, que es un evento que realizamos cada 20 años, 30 años en nuestro país. El último fue en Acapulco, doctor Román, en el 83. 93 fue hace 20 años. Entonces, es un congreso, es un evento importante que vale la pena tener la experiencia y participar directamente en la organización. Se abre la invitación para que los que deseen, por favor, nos dejen sus datos y lo propondremos en Federación. Muy bien. Pues, sin más que comentar, les agradecemos su participación. Adelante. Ah, perdón, otro anuncio. Gracias. Ahí, la Asociación Mexicana de Patología Clínica está organizando un diplomado de Microbiología Clínica. El profesor titular es el doctor Celso Pérez Rostro. Él es químico y médico patólogo clínico. Su diplomado de Microbiología es muy bonito, muy interesante. Yo, personalmente, lo tomé hace un tiempo y siempre lo enriquece con la experiencia y la lectura que tiene frecuente de artículos y novedades en Microbiología. En la página web puede encontrar la invitación. también aquí en la recepción tenemos algunos pósters para que la gente que desee puede tomar alguno, ya sea para colocarlo en su hospital, en su laboratorio o bien para tenerlo en lo personal. El inicio programado del curso, del diplomado, es el principio de julio, el mes que viene, julio, y tiene aval por el Consejo Mexicano de Patología Clínica, es un diplomado de 180 horas y la duración aproximada es de 5 meses. La sede es local de la Asociación Mexicana de Patología Clínica aquí en Coyoacán. Están cordialmente invitados.